Bueno. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luis. Qué día, mamá mía. ¿Cómo? ¿Qué día? ¿Vos sabés que a mí me gustaría empezar con... A mí me impresionó mucho mi solidaridad, hablaba con vos recién Orlando Morales, mi solidaridad especial con Cadena 3, la empresa en la que trabajé durante más de 18 años. Y reciente estaba contando, Edu, fuera de micrófono y de cámara, que ni en 2001 yo viví una situación o a un auto de un medio de comunicación le pasó lo que le pasó hoy al auto de Cadena 3. Creo que en un rato más... A ver, es un atentado a un medio de comunicación, ¿no? Totalmente. A la libertad de prensa, a la expresión. Totalmente. Un hecho antidemocrático, total. Acá ha habido... Es un hecho gravísimo. ...delincuentes comunes y terroristas anacrónicos. Sí, claro. Bueno, el propio gobierno en su comunicado habla justamente de grupos terroristas y de intentos de golpe de Estado. Y Patricia Bullrich habla de delincuentes y criminales, lo mismo que Jorge Macri. Bueno, llamemos a las cosas como son, porque el kirchnerismo disfraza de manifestantes y de libertad de expresión en las calles y de gente pacífica. Peor, porque es gente pacífica que va a luchar por sus derechos. Sí. ¿No? O que va... Ni siquiera la palabra luchar. Va a reclamar por sus derechos. Debe haber habido. Sí, obviamente. En medio de la multitud. Claro que había gente. Obviamente. Yo te contaba ayer que Smata había obligado a las empresas automotrices a suspender el turno de la mañana para que lo... Bueno, ayer yo... El micrófono de Luis, por favor. Perdón. Ahora, ahora, ahora. Ahora, Toyota y Chevrolet suspendieron. Exacto. Llegó el comunicado oficial. Esta mañana empezamos a cubrirlo. Anoche yo contaba que Toyota... Yo tenía ya la información de que iba a suspender un turno. Digo, ha habido trabajadores probablemente, ahora, escondidos, camuflados, en medio de Sabata, hola, ha habido gente que va a infundir terror con el propósito de atemorizar a la población. Mira, recién estaba... Para mí. Hay diversas, estoy con dos abogados, hay diversas concepciones de acto terrorista, ¿no? Pero uno de ellos es... Sembrar el terror, viejo. Intimidar a una población o obligar a un gobierno o a una organización a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Claro. Las banderas negras de los movimientos anarquistas. ¿Sabés quién estaba? ¿Sabés quién estaba en la plaza? No lo voy a poner ni como autor, ni como nada, pero por eso yo digo, algunos terroristas que han quedado en el tiempo. Poneme la foto, Gonza. Según Camilo Cañachi, no sé si me ayudan con el semblante, o es muy parecido o es Fernando Baca Narvaja, el que estaba hoy en la plaza apoyando... Uy, sí, tenés razón. El que está primero. El de gorrita adelante. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, este, nada, ¿no? La querían pudrir. Lo hicieron igual que en 2017. Pero esta vez llevaron hasta granadas, viejo. No se conformaron con bombas Molotov. Bueno. Piedras, gomeras, bombas Molotov. Bueno. Granadas químicas. Yo hoy lo veía a Luis cuando vos hacías una bajada cuando veíamos el cajón. Había manifestado con un cajón. Pero digo, sí, llegaron con dos cajones, el ATE lo cubrió Tomás Díaz Cueto, llegó y pasamos las imágenes. Ahora, yo digo, más allá de la calificación pública, que es grave, yo comparto lo que ustedes están diciendo. Vos podés primero hoy declarar paro. Intendencia si la provincia de Buenos Aires se declaró en paro porque no le gusta una ley. Un nivel de antidemocracia notable. Totalmente. Mentís. Escuchamos ministros decir, se deroga la ley previsional y la ley de contrato de trabajo. Desembozada. Pero falso de todas falsedades. Desembozadamente. Mentís para sembrar miedo, para difundir miedo. Pero te voy a decir, estoy hasta dispuesto a discutir si esa mentira flagrante forma parte del juego democrático. Esto otro que estamos viendo, no. Entonces digo, la verdad, no he visto ninguno ni al... Che, unido, el Mayans proponiendo crear un observatorio, salir a mirar lo que pasaba. Yo he visto ridículas esas en mi vida. Guado de Pedro. No, y Mayans también. Pero Marciano dijo, vamos, paramos media hora y vamos a ver qué pasa afuera. Y Guado con una moción en el mismo sentido. Sí, señor. Hagamos una comisión de dos por bloque. Eduardo, Eduardo. Luis, si te des ganas, en serio, de salir a ver lo que pasa, te levantás de la silla, levantás el culo de la silla y te vas. Querían hacer lo mismo que... Querían un cuarto intermedio eterno. Como hicieron en 2017. Porque justamente lo que iban a decir es, hay gente herida, paramos la sesión. Bueno, eso era lo que querían, no... Bueno, poneme, a ver, actos terroristas, no actos terroristas, que lo defina la justicia. Claro. Pero conceptualmente nosotros podemos decir, era un plan sistemático que aplica la izquierda con el kirchnerismo cuando no está en el poder. Es un modus operandi que aplicaron en 2017 para marcarle una bisagra al gobierno de Macri, al que lo querían fuera, le ponían un helicóptero. Pero con este gobierno vienen jugando retóricamente con que se va a ir antes, va a caer en marzo o en abril. Miren el clip. Aquí han quedado marcas también, ¿no? Camionetas de gendarmería con leyendas de asesinos. Todas las que están aquí, mira, yo no también. Todas las que están aquí fueron producto del vandalismo, por así decirlo, de los que estaban aquí manifestándose. María Laura, María Laura, estamos aquí trabajando sobre el Bartolomé y Tres antes de cruzar la avenida Andallado. No, 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 no. No, 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 no. Muy bueno. ¿Esto es libertad de expresión? ¿Esto es reclamo ciudadano pacífico? ¿O esta es una organización previa? Las gomeras, las bombas Molotov o las Molotov preparadas para actos incendiarios. La granada, hoy te escuché duro. La granada, varias encontraron por lo menos a uno. De gas lacrimógeno. Varias granadas de tipo químicas. Químicas. Bueno, a ver, podemos, porque mientras sigue el debate que estamos viendo ahí, es muy probable, ajustadísimo, recién veía tu nota, Eduardo, el número es 36-36, aparentemente, hasta ahora. Y el desempate de Victoria de la Reyes. Y el desempate está en vigilia el presidente que no se va a ir hasta que no sepa que está aprobada la ley en general. Pero miremos... Perdón, ¿querés ver algo? Porque hay un cambio de último momento. Espera, déjame. Anuncian cambios en el RIGI. Acota las actividades aplicables al régimen de grandes inversiones. Solo podrán en sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Bien. Lo acotaron. Quedó lánguido. Bueno. Se entregó todo lo que se podía entregar, creo yo. Después veremos, aparte falta lo particular. Después falta la votación en particular. Exactamente. Pero no, miremos en retrospectiva para tener ahí la semblanza. ¿Se parece o no se parece el modus operandi? Ahí está. Ahora, 2017, gobierno de Mauricio Macri, hoy, ¿no? La plaza de los dos congresos. Justamente, el congreso funcionando. Fuerzas políticas haciendo que, desde afuera, protestando en su legítimo derecho de protesta... ¿Agitando? Agitando. ¿Convocando? Exactamente. Peor todavía. Porque la intención, tanto en el 17 como hoy, era ingresar en el parlamento para incendiarlo. Si era posible. Exactamente. Exactamente. Así que no, digamos las cosas como son. Sí, sí, sí. ¿No? Pero mucho Gregre para decir Gregorio. Obviamente. La intención era esa. Exacto. La intención era esa. Si no lograban frenarlos... Entraban al congreso. Por eso, desde las 10 de la mañana, la policía trató de evitar que Avenida Entre Ríos pudiesen manifestarse. ¿Tienen claro los dirigentes que convocan que esto refuerza la idea de que hay una casta que no quiere cambiar? Y que, ante la duda, ante estos violentos, vos decís, che, ¿no será que la ley...? Dejás de debatir argumentos. ¿No será que tiene que ser la ley base como quiere el gobierno? ¿Tienen claro que refuerzan al gobierno? Oye, bueno. Creo que la desesperación hace que no les importe. Porque, para mí, la ley, para mí la ley, la gangue, ya se ha convertido en un símbolo. Totalmente. Es el símbolo de la derrota del régimen populista, kirchnerista, estatista. Después veremos cómo le va el gobierno con la ley. Pero es como que, si mi ley obtiene la ley, chao, fuimos. Porque te cambia, te da vuelta una cantidad de concepciones sobre el Estado, abre la desregulación. Es decir, se acaba eso que ellos mantenían férreo como cultura de poder. Aunque, reitero, no es lo que era la ley, ni va a ser lo que era. Entonces, ya es un símbolo. Por eso se han aferrado tanto a que no salga. Para ellos era de vida o muerte política. Es como que se les va la vida política en que esta ley salga. Lo han exagerado. Los propios opositores a la ley han convertido esto en esta trampa. Ahora, mirá a lo que han llevado a mucha gente. De paso, está hablando, debajo mío, el que propuso el aumento de las dietas. Por la duda, el senador Romero, 500 veces gobernador de Salta. Casta absoluta, este señor, hay que decirlo. Pero te das cuenta que dejas de debatir argumentos y te tenés que parar de un lado. O de los delincuentes que incendian, o de los que creen que hay que dar un debate en la ley. Pero yo digo, ¿se dan cuenta? Yo dejo, la verdad me pongo, me da como hasta un apuro. Che, no me gusta la facultad, es delegado. No, tenés de un lado los delincuentes quemacoches. Y del otro lado los que se sientan a debatir en el Congreso. Y tenés a legisladores que justifican a los delincuentes quemacoches. ¿Quién fue? ¿La senadora Ditulio? Ditulio. Ditulio, la que salía. De alguna manera, si lo tenés, mostrémoslo. Prácticamente justificando. Los periodistas le decían, los periodistas le decían, pero escúcheme, senadora, no, quiero verificar la libertad de nuestra gente para manifestarse. Senadora... ¿Pero cuándo los senadores son observadores? ¿Qué se ponga en un observatorio? Senadora, han incendiado un auto, le decían, acaban de incendiar el auto de un medio de prensa, senadora. Ella estaba preocupada, ¿no? Porque yo te escuchaba vos, yo también los vi, medios CAQ que decían, esta es una provocación del gobierno que pone a las fuerzas de seguridad para reprimir a la gente. Un operativo de provocación de la policía. ¿Eh? Sí. O sea, que si vos sacás la policía para resguardar la seguridad, provocás a que sean violentos con vos. Exacto. Sí, no, pero un chico de cuarto grado. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué decían en los setores? Lo mostraban y lo contaban de esa manera. ¿Cuál era la justificación de la violencia? La violencia de arriba engendra la violencia de abajo. O yo estoy muy, hoy estoy muy... ¿Cuál era la justificación? La violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Esa fue siempre, fue siempre el leitmotiv y la autojustificación para llegar con la violencia a donde se les ocurra a ellos. Cuando ellos son gobierno, hay democracia. Cuando no son gobierno, es dictadura, fascismo, otro régimen. Y cuando Cristina, la condenada, fue atacada a piedrazos en su despacho... Un atentado. Un atentado. Mañana viene el video, ¿no? ¿Te acuerdas el video? Sí, claro. El video en off de los nuevos realizadores audiovisuales. Hoy a la mañana hubo video de Cristina. Ah, no lo vi. Ah, sí, claro. Ah, no lo vi. No, no, no. Perdón. Oponiéndose a la... Ah, sí, el video, sí. No, pero digo, mañana es en el video, ¿te acuerdas del video del despacho con el... La ventana rota, la piedra. El retrato de Néstor y... Los vidrios. La cortina que hacía así, ¿no? El retrato de Maradona, Néstor, Evita y Perón. Fíjate cómo juegan retóricamente. Porque afuera estaban los que ya vimos. Pero como dice Eduardo, adentro estaban los otros. Los que arengan, los que expresan el deseo de que ocurra algo. Que se conecte lo de afuera con lo de adentro. Mirá Mayanz. Media hora no afecta. Media hora no afecta. Hasta que sepamos qué está pasando. Usted mismo debería llamarle a la jefa de seguridad y decirle qué está pasando ahí afuera. ¿Verdad? Están hiriendo personas. O sea, que tengamos algún muerto, Presidenta. Que bajen el esquema de represión. Hay gente que vino a manifestarse pacíficamente. Que tengamos algún muerto, Presidenta. Pacíficamente, Dios mío. Que tengamos algún muerto, Presidenta. Mostrá, tenés el video ese que yo te pasé. Un tipo, un tipo, pone, mirá esto. Mirá esto. Barrarse a Lonello, quiere matar a mi ley. Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza. Me va a tomar 10, rebotriz. Le voy a romper un tiro en la cabeza. Con 44 mangos. 22 mangos, lo que sea. Un tipo, nombre y apellido. Voy a matar al Presidente. Por eso, no, es gente pacífica, muy pacífica. No, pero lo de Mayanz, yo quiero decir que cuando yo quería tener hora libre en la escuela secundaria, era más creativo. Este señor, en serio, la verdad, y yo tengo discrepancias con la vicepresidenta, su voz estupenda. Y dijo, las dietas se les pagan para legislar. La seguridad, la custodia, la gente de seguridad. Sigamos con la sesión. Pero además, si el señor Mayanz, que estaba viendo la tele en el medio de la sesión, estaba con la tele ahí, con la tablet, y veía la tele ahí, se hubiera querido levantar para ir a ver lo que pasaba, como tanto le preocupaba, hubiera ido. Si nadie te lo prohíbe, te levantás cuando querés, después, qué sé yo. No, pero eso, en media hora no te hace nada. No, lo que pasa es que era justamente eso. Querían pudrir la sesión adentro. Merodean, merodean, merodean la violencia, el levantamiento, la interrupción democrática. Lo hacen retóricamente, juegan. Mirá, hoy veía en medio de las redes algo que dijo el inimputable de Diosdado Cabello. ¿Qué tendrá que ver? Fíjate. Porque así como Pedro Sánchez, y Milay se pelean, ¿no? Y Pedro Sánchez después siguió viviendo, pretendió seguir viviendo políticamente por Milay. Mirá a Diosdado Cabello, en Venezuela. Ese señor que nos amenaza, el gobierno, que nos va a aumentar la presión. Presión tiene en Argentina, eso parece una olla de presión. Una bomba de tiempo, que va a reventar en algún momento, más pronto de lo que uno cree. Mucho más pronto de lo que uno cree va a reventar a Argentina. Y nos van a echar la culpa a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Tengan la seguridad que es así. Pero vamos a ver, los que nos han amenazado a nosotros, ¿y dónde están ellos? Es una expresión de deseo o sabe algo. No, yo lo llamaría proyección, totalmente. Totalmente. O en los levantamientos de Chile contra Piñera no había habido... Había grupos cubanos y venezolanos. No estoy diciendo que acá haya ocurrido. Digo, que hay una izquierda latinoamericana, retrógrada, con grupitos acá, antiluvianos, que cultivan esta retórica y los une, ¿no? La legitimación de que el pueblo se levante con violencia frente a lo que consideran un represor. Milay es un fascista represor porque se les ocurre a ellos. Por eso, yo también tendría mucho cuidado en la retórica también del presidente. A mí no justifica absolutamente nada de lo que ocurre. Pero convengamos que a Macri, que tenía una retórica de un demócrata, le hicieron lo mismo, ¿no? O sea, no pueden valerse del discurso inflamado de Milay con soy el topo que viene a destruir el Estado. No lo justifican. Y decían, Macri basura, vos sos la dictadura. Vos sos la dictadura. Pero claro. Solo porque el apellido Macri... Pero Pablo, ¿cómo te pones... Y los que desde dentro del Congreso quieren dar un debate democrático? Desde dentro del Congreso hay dos. Los que quieren dar el debate democrático y los observadores, como el senador... Qué papeloma, ya. La verdad, qué vergüenza un poco grande. A propósito, ya lo vamos a escuchar al presidente que dijo algo de esto. Nos quieren tirar un muerto. Pero, a ver, Pablo Corzo, voy con vos. Si me permiten, voy allí a la plaza de los dos congresos. ¿Estás afuera, Pablo? Buenas noches. Sí, Pablo, buenas noches. En esta tensa calma, la espera, la inminencia de la media sanción restante en la Cámara Alta, en el Senado, con un refuerzo del operativo de seguridad de la Policía Federal Argentina, de la Prefectura y la Gendarmería. ¿Por qué? Porque se había despejado por completo al 100% la plaza del Congreso a las 6 de la tarde, pero se reagruparon otra vez los manifestantes. ¿Dónde, Pablo? En Rivadavia y Callao, con este operativo de seguridad, ahora la infantería de la Policía Federal Argentina, que viene a reforzar el perímetro del Parlamento. Pero sobre todo ese vallado, Pablo, para contener el avance de los manifestantes, no más de 100, no más de 200, pero que cada 5 minutos arrojan piedras, adoquines, restos de baldosa de la plaza del Congreso. Mientras tanto, el antagonismo de la imagen. Se liberó el tránsito después de varias horas aquí sobre la avenida Entre Ríos y también la continuación Callao. El antagonismo, el operativo de seguridad, esperando que se dé la media sanción en el Senado. Mientras tanto, el operativo de seguridad que busca conter a los manifestantes. Bien, bien, bien. Bien, estamos muy atentos a eso. Sí, hablaban de eso, ¿no? De una reagrupación de estas fuerzas, ¿no? Hacen foquismo. Se diluyen y de pronto, si pueden, reagrupan en algún lado. Claro, pues es esta manifestación espontánea que se dio hoy. Exacto. ¿Vieron la cantidad de colectivos, micros, cosas escolares que había? La llegada... Vino un instalador de banderas y pancartas temprano, después llegaron los manifestantes. Yo insisto, están dándole letra al presidente de mi ley para que no discutamos, que hay mucho para discutir en la ley base y que digamos, de un lado o del otro. O sea, agrietan entre los que están a favor del sistema democrático y los antidemocráticos. Pero, y refuerza, y estoy con vos en eso, refuerza lo que hablábamos siempre en tono de broma con Eduardo, aquella columna que escribió Alejandro Bornstein, de cuando ves esto, le perdonás a mi ley y a su gobierno mil y un errores. Porque la gente dice, de esto queríamos salir. Claro, obviamente. Porque esto es lo que ha representado... El 56% de la gente votó en contra de esto que vemos. De esto, de esta violencia, de estos grupos. Es una base democrática. O sea, la gente dijo, no queremos más esto. Después debatimos todo lo otro. Pero primero lo primero. ¿Tenés lo que dijo el presidente hoy en esta disertación de Libertad y Progreso? Un gobierno que además, a lo largo de los cuatro años, emitió por el equivalente de 28 puntos del PBI, pero de esos 28, 13 los emitió durante el último año. Y hay que decírselos en la cara. Ellos esperaban que nosotros liberáramos todo, ignorando la dinámica de los stocks y que todo estallara tal que nos tiraran la gente a la calle. No descarten que digamos la metodología de ellos de tirar muertos en la calle, ir por los saqueos. Y en ese contexto, que toda la crisis hiciera el trabajo del ajuste sucio y ellos volver como redentores a inicios de 2024. Bueno, ahí está. Yo creo que esto, por supuesto, que refuerza la idea de que hay un grupo muy minúculo, muy minoritario que está dispuesto a llevar la violencia a estos niveles, pero que detrás tiene a un correspondiente grupo político que lo avana, prácticamente. ¿No encontraste lo de Titulio? ¿Lo encontraste? Fíjate si lo encontramos. Ahí Mauricio Macri está retuiteando a Jorge Macri que dice, no son manifestantes, son delincuentes. Se ha pronunciado el expresidente y es real. Y Mauricio Macri está viendo una retro. Lo que ha vivido en el 17. Y además arrancó de la misma manera. Es un hecho que se repite. Tenés, a ver Gonzalo, lo que ha dicho, bueno, en realidad es el retuit de lo que ha dicho Jorge Macri. Y en esto también galvaniza a los aliados del gobierno, porque en esto no son manifestantes, son delincuentes. Los argentinos elegimos vivir en democracia cuando gobierna el kirchnerismo y cuando no también, aunque parece que a algunos les cuesta entenderlo. Los hechos de violencia y destrozos como los que vivimos hoy en nuestra ciudad no van más. Vamos a hacer pagar a estos delincuentes por el caos que provocaron. Dicho esto, yo te escuché a vos, Eduardo, recién lo conversábamos con Luis, podrían acortar el número de oradores y definirlo lo más rápidamente posible. Ahora ya está. Ya está. Ahora ya está. Ya está, ¿no? Está todo jugado. Lo podrían haber hecho más temprano para evitar todo eso. Pero bueno. Sí, sí, sí. Algunos senadores que no pueden, ¿sabes que no se puede leer? Está prohibido por reglamento en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No se pueden leer las exposiciones. Solo se puede decir, pido permiso para hacer una cita. Algunos senadores con problema de lectura no han leído nunca en posalta la escuela primaria. La verdad que algunos daban mucha pena. Te estás pidiendo... Pero bueno, claro. Te estás poniendo exquisito. ¿No? Sí. Sí, sí. Me parece que sí. No es Borgen. No es Borgen. Vos le estás pidiendo nivel a la Cámara de Senadores. No va a volver a ocurrir. No lo tiene. Les pido disculpas. Sí, sí. Había algunos discursos, aunque algunos discursos fueron más que interesantes porque me parecía que estar reviviendo otro tiempo, ¿no? El del kirchnerismo cuando se aferraba a... Pero era exactamente a la inversa. Cuando se aferraba a los argumentos para sostener el poder y no los tenía. A ver, Carla. A ver, Carla. Nos asomamos un poquito a ver en el Senado. A ver qué timing tenemos, Carla. ¿Qué se dice? ¿Qué cuentas se hacen ahí? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, mira, está hablando todavía el senador Juan Carlos Romero. Falta Eduardo Vici por la UCR. Están hablando ya los jefes de bloque. Luis Juez, después Juliana Di Tullio. Falta José Mayanz y Ezequiel Atauche. Calculemos a 20 minutos, media hora cada uno. Cerca de las 22 horas aproximadamente estarían votando en general esta ley base. Después ya pasarían rápidamente a la votación en particular. ¿El poroteo? ¿Qué se dice del poroteo? El poroteo por ahora... ¿36-36? Sigue igual, ¿eh? ¿36-36? Por ahora sí. Y desempataría Victoria Villarruel porque ahora no sé si está presidiendo ella. No podemos verla hace un rato en imagen. Si está presidiendo ella, justamente. Ya ha vuelto. Ya ha vuelto ella al recinto. Está presidiendo ella. Vos decime, Pablo, si estamos bien de tiempo. Está el senador Paul Troni. Sí, sí. Acá que ha salido unos minutitos. Muy bien, lo incorporamos acá a la charla, ¿sí? Espérame, ya voy con él. Decile que me espere dos minutitos a Paul Troni y ahí vamos. Antes de pedirlo, Eduardo, Lustó finalmente dijo que sí al quórum, pero que no a la ley. Fue clave. El quórum fue la clave. Sí, sí. Ahora, mostrame la foto de cómo votarían los radicales. Cuál sería el voto de los radicales y Lustó, ¿no? En el bloque radical. Sigo haciéndome esta pregunta. No es que estoy en carní. A ver, mirá. Abad vota positivo. Los verdes votan todos positivos. Se van pintando. Los verdes apoyan la ley de bases. En general. En general. En general. Este es el bloque radical. ¿Le gusta ser oveja negra a Lustó? Además es el presidente del partido. O sea, todo el bloque desobedeciendo a su propio presidente, ¿no? Es raro. Y en todo caso, si te lo miro al revés, el propio presidente desoyendo a lo que dicen sus propios correligionarios. La mayoría, claro. Exactamente, ¿no? Está bien. Me podrán decir, cada senador tiene libre albedrío y libertad. Sí, por supuesto. Pero cuando hablamos de los radicales, que deben ser los últimos que reivindican la idea de un partido político, de cierta institucionalidad, es como que a Lustó le gusta ser Lustó. Rari. Lustó es lustoísta. Es Rari, ¿no? Que el presidente del partido vote blanco y los otros voten Rari. Este, no sé, tendrá que dar explicaciones. A mí me dicen que después de esta, a Lustó se le viene una importante dentro del propio radicalismo. Querido Eduardo, nos mantenemos en tensión. Hasta mañana, a ver qué pasa. Ya volvemos con el senador Paol Troni, a ver qué están pensando, cómo porotean ellos.